Venga conmigo. Venga, venga, venga conmigo. Es verdad que en la actualidad está un poco descuidada, es cierto. Pero en otra época, fue la mejor casa de Trinidad. Voy a enseñarle a esa vieja amargada. Que tanto la casa como su dueño, estamos todavía muy erguidos y no ha llegado el tiempo de derrumbarse. Voy a enseñarle que estoy tan vivo como ella y no enterrado como ella piensa. Porque ahora más que nunca me siento con la fuerza suficiente de darle la cara a todo el mundo, con el mismo orgullo que tuve en un momento. No, 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 no. ¿Teresa? Sí, señor. Buenos días, ¿cómo amaneció mi madre? Ay, bastante regular, don Sebastián. Parece que no pudo dormir en toda la noche porque le volvieron los cólicos. Voy a preparar a los niños para el colegio, con permiso. Buenos días, Teresa. Buenos días, Dimas. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Pues a decirle la verdad, bastante preocupado porque mi madre empeoró. No me asombra porque ella no hace caso de mis advertencias. Ella cree que todo lo que le digo es por molestar. Por favor, Dimas, atiéndela y trata de ayudarla en todo lo que puedas. No te preocupes, Sebastián, por favor. Yo sé cómo tratarla porque yo con las señoras soy muy especial. Permiso, te acompaño. Ya los niños van a estar listos. ¿Quiere que los lleve al colegio? No, gracias, Teresa. Yo los llevo. Necesito hablar con alguien para aclararle algunas cosas. ¿Me está hablando de la profesora Judit? Sí, por supuesto que sí. Parece que a esa señora nadie la ha puesto en su lugar. Pero yo lo haré. Espero a los niños afuera. ¿Duele aquí? Algo, sí, algo. Algo. ¿Y aquí? Ay, ay, duele mucho más. Ay, es insoportable, Dimas, insoportable. No hemos ganado nada con el tratamiento, doña Perfecta. Primero, porque usted no lo sigue al pie de la letra y no tiene juicio con las medicinas. Y segundo, porque no escucha consejos. Se sigue recargando de trabajo. Eso es muy cierto. Se empeña a seguir administrando al mismo tiempo las fábricas. Y como si eso fuera poco, también se están cargando de las asociaciones. ¿Por qué no te callas y te sales de mi cuarto? Nada tienes que hacer aquí porque a ti poco y nada te importo. ¿Sí lo ve, doña Perfecta? ¿Sí lo ve? ¿Qué pasó con la calma que le dije que debía mantener? Usted sigue dándole rienda suelta a sus rabietas y eso no está bien. En vez de regañarme, Dimas, quíteme de alguna manera este condenado dolor porque no lo aguanto un segundo más. Enseguida se lo quitó, no se me preocupe. Váyame pelando la nalguita porque esta vez sentirá dos pinchazos. ¿Dos? Quiero hablar con Laurentino Urbina. Necesito hablar con él porque así como espero que usted me alivie, confío en que Laurentino pueda librarme de otro estorbo que es el que me está matando. ¿Por casualidad ese estorbo no se llamará Alicia Guardiola? Me está matando con las rabietas que me hace pasar. Esa infeliz me está matando. Pero que se prepare, que se prepare porque no me voy a dejar. ¡No me voy a dejar! ¿Qué te parece, mi hijita? El vampiro griñón le está cambiando la cara a su vieja casa. Y seguramente le va a quedar bien bonita porque don Justinito tiene muy buen gusto, ¿verdad? Si ya era hora de que arreglaran esa casa tan fea. Uy, que daba hasta miedo. Ay, pero va a ser muy difícil que quede como la nuestra. Ah, no. Eso sí téngalo por seguro, señora Ophelia. Porque cualquiera, aunque se lo proponga, no podría pintar esta casa tan bonita de tantos colores como la suya. Yo cuando paso cerca de su casa, me da mucho mareo. Nomás de vela. ¿Y quién te dio su opinión, Boboso? Mira, cabezón. Están pintando la casa del vampiro briñón. No lo llames vampiro, te lo he dicho. Y me parece muy bien que esté arreglando su casa porque eso lo ayuda a mejorar su imagen. Seguramente mi mamá se lo dijo. Ojalá que le quede bonita. Ese color es muy lindo. ¿No te parece, mamá? Ay, no creo, mi amor. Para una casa no, pero quizás para mi vestido nuevo, ¿no crees? Te verías divina, mamá. Ay, sí, hoy tenemos que lucir muy elegantes para la inauguración de los demás. Ay, no. No, no me diga que las invitaron a la inauguración, ¿eh? No, bueno, todavía no nos ha llegado la invitación, pero igual vamos a ir porque somos gentes muy importantes en este pueblo y no vamos a permitir que nadie nos esté humillando ni ignorando. No faltaba más. ¿Necesita hablar conmigo, Sebastián? Así es, profesora Judita. Ay, qué pena. Vamos a tener que dejarlo para más tarde o para otro día porque acabo de comenzar la clase. La clase puede esperar. Yo no. Es algo urgente que debemos tratar a solas porque nadie puede escuchar lo que le voy a decir. Niños, váyanse a sentar, por favor. ¿Vamos? Se me portan bien. Ya regreso. Sebastián, yo realmente no entiendo lo que quiere decirme ni la razón de su reclamo. Bien que lo entiende. Lo que pasa es que disimula porque usted es muy solapada. Ay, Sebastián, por favor. Usted sabe todo lo que yo lo aprecio y se atreve a insultarme de esa forma. Usted no aprecia a nadie porque vive amargada. Y no entiendo por qué demonios.